La finca El Espinal está ubicada en la provincia de Los Santos, en el corregimiento de Guararé, en Panamá. Este sitio se rige por un principio básico, la autosostenibilidad. ¿Cómo lo logran? A través de la implementación de la asola pinnata, un helecho que no solo le aporta nutrientes a la tierra, sino que puede convertirse en comida para variado animal. Las cabras de El Espinal son alimentadas con esta planta, luego de pasarla por un procesamiento que la entrega en forma de pellet, con un alto contenido proteínico. Son el complemento perfecto para una alimentación balanceada. De estas cabras sale la leche que en este lugar procesan y convierten en yogurt y helado, productos que hoy veremos su elaboración. ¡Bienvenidos! Todas estas cabras son de genética francesa, por inseminación artificial. Sacamos los machos y esos machos nos han pintado esas cabras. La cabra que más nos daba aquí era de inseminación artificial. En competencia ganó tres años seguidos. Estas alpinas, alpinas... Sí, cruzadas con alpinos, salen con alpinos. Con las alpinas, así como esta. Esta ganó en la feria de azuero el último año. El año pasado fue esta la que ganó. Tengo cuatro años ganando. Yo comencé cuando estaba en la universidad. Ya tengo cuarenta y un años. Y sacar la cuenta... A los veintiún años comencé en esta maíz. Poquito, poquito. Empezamos ordeñando a mano. Tengo veinticinco en el área de ordeños. Pero hay varias que ya se están secando porque ya van a empezar París. Y nos van a entrar como diez de allá de las novillas. Sí. La primeriza. La primeriza. Pero por lo general siempre tenemos de veinte, veinticinco cabras dando leche. La leche de cabra no es muy popular dentro de la alimentación diaria. Por lo general cuando, hablando de este líquido, nos referimos implícitamente a la leche de vaca. Sin embargo, hay que tener en cuenta varios aspectos que hacen de la leche de cabra un producto altamente nutritivo y beneficioso para la alimentación del ser humano. Entre sus cualidades podríamos decir que la más importante es que se digiere más fácil. Esto sucede porque sus glóbulos grasos son mucho más pequeños que los de la leche de vaca. Y a pesar de tener más contenido de grasa, su efecto laxante es mucho más suave. Tiene más cantidad de vitaminas, minerales y, por increíble que parezca, este tipo de leche tiene mucho más hierro que la de la vaca. Por su mayor cantidad de nucleótidos, lo que causa una mayor absorción en el intestino. Bueno, esta es la planta de proceso. Aquí quiero mostrarles lo que es el proceso de yogur. Vamos a mostrarles cómo hacemos yogur y cómo se hace el helado de leche de cabra. Ya tenemos pesados los ingredientes, así que paso a paso les vamos a ir mencionando lo que es el proceso de estos dos productos que hacemos aquí en Finca El Espinal. ¡Gracias! ¡Gracias! A nivel mundial se ha disminuido en un 30% el consumo de leche de origen animal. Pero esto no detiene la industria lechera. En el caso de las cabras, son un potencial oculto, pues este líquido es naturalmente funcional, por su cercanía con la composición de la leche materna, usándose así como base en la elaboración de leche de fórmula. Por si fuera poco, no solo se pueden sacar productos como el yogur y el helado, también es usada en la elaboración de quesos, natas y mantequillas. Así como en la finca El Espinal, en muchas partes del mundo están alimentando a las cabras y ovejas con algas o helechos, para que éstas produzcan leche más nutritiva, con un contenido más alto de hierro, y que puedan hacerle competencia a la de vaca, que es un 83% más comprada por los consumidores de este producto. Bueno, aquí vamos a hacer lo que es el proceso del helado. Vamos a hacer helado de chocolate. Cabe destacar, pues que la producción de leche que nosotros tenemos aquí en la finca, la tenemos separada de donde las cabras están. ¿Por qué razón? Porque la leche se le adhiere el olor del ambiente. Si usted ordeña donde está el macho, donde están las cabras, ese olor se le adhiere a la leche. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos separado la galera de ordeño de donde tenemos las cabras. Y así tenemos productos que no tienen ese sabor a cabras, introducidos en los productos. Aquí en Panamá no le gusta sentir el sabor al macho cabrío o al cabro en los productos. Así que nosotros, pues, hemos ideado un proceso donde tratamos de ordeñar separado donde ellas viven y así los productos no saben a cabros. Ya que tenemos la mezcla de todos los ingredientes, venimos y procedemos a lo que es el licuado. Ahí usamos cocoa, usamos leche de cremada, leche de cabra, azúcar y la base para hacer helado. Ahí lo que estamos haciendo, pues, es mezclando todos los ingredientes que tenemos. Para luego proceder a la máquina de helado. Lo que sigue es que tenemos que traer una bandeja y empezamos a coletar ya el helado listo. Lo depositamos en una vasija grande porque hay que darle una maduración al helado. Aquí sale en una textura cremosa, pero no completamente congelada. Lo que hace esta máquina es que le inyecta aire. Le inyecta aire y lo enfría. Y tiene un aspa que rompe los cristales de hielo. Por eso que el helado, si está cremoso, es porque no tiene esos cristales de hielo tan grandes. Aquí lo dejamos de 6 a 8 horas en refrigeración y posteriormente se envasa en envase de 8 onzas. Lo envasamos para luego la venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!